Cada jueves a dos que sí, uno que no. Ya saben, nuestro punto de encuentro para hablar de varios temas, para hablar de temas relacionados con la cultura. Hoy tenemos un programa muy interesante. Empezaremos con Álvaro Pérez Mulas, que nos hablará de exposiciones relacionadas con la fotografía, un interesante artista que ha expuesto por todo el mundo. Continuaremos con Luis Ramos, que nos presenta un nuevo libro, un nuevo libro de poemas. Seguiremos con Ángel Cerdera, también pintor zamorano, entre otras cosas, ha sido encargado de realizar el cartel anunciador de la Semana Santa en el año 2020. Y acabaremos con José Luis López Crae para hablar de Tener, un cineasta que dejó su impronta y que fue espectacular su labor en el terreno de los documentales. Ya saben, dos que sí, uno que no. Nuestro punto de encuentro los jueves, que empezaremos visitando un local. Esta vez nos iremos hasta Villaralbo para ver la Asociación de Gigantes y Cabezudos Terror Romanorum. Bueno, chicas, ya sabéis, te llevas a Betona, te llevas a Galarca y tú vas a salir con Verón, ¿vale? ¡Hombre, Rafa! ¿Qué tal? Somos el grupo de Gigantes y Cabezudos Terror Romanorum de Villaralbo. ¡Bienvenido a nuestro local! ¡Gracias! 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 Pues nada, así somos el grupo de Gigantes y Cabezudos Terror Romanorum de Villaralbo. Y bueno, pues este grupo surgió a raíz del 20 aniversario de la banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno de Villaralbo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando realizamos el 20 aniversario de la asociación, pues queríamos dejar la impronta para el municipio, algo que perdurara en el tiempo y que a lo largo de los años y algún día desaparece la banda, pues quede en la memoria de la gente de Villaralbo. Pues con ese sentimiento, con esa razón, pues se nos ocurrió hacer dos gigantes. En aquel entonces, pues Viriato, que lo tenemos aquí a nuestra derecha, y Elena, que está pues aquí a la izquierda. En el momento que nos ponemos a buscar un poco los gigantes, hablamos con Francisco Iglesias, el conocido zamorano que todos conocemos, ¿no? De la Corporación Belenista Lamorana, un gran amigo. Y bueno, le digo, Francisco, pues quiero hacer unos gigantes para Villaralbo. Hemos decidido hacer unos gigantes y queremos hacer unos gigantes para Villaralbo. Entonces nos reunimos en el románico, en Zamora, y en un esbozo, en una tarde de enero, nos sentamos y, vale, quieres unos gigantes, pero ¿qué gigantes quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y entonces es cuando empezamos a pensar en algo que fuera muy zamorano, porque aquí Villaralbo tampoco tiene algo para enraizar y poder buscar un personaje para ponerlo con los gigantes, ¿no? Entonces nos surgió la idea de poder poner a Viriato. ¿Cómo enlazar a Viriato con Villaralbo? Pues a través de Elena. Elena es un habitante de la Villa del Alba, de la Villa Prerromana de aquí del Alba. Y bueno, pues esa es un poquito la historia de cómo conseguimos hacer los gigantes y por qué son Viriato y Elena en este caso. Este local, la verdad que tiene mucha vida a lo largo de todo el año, porque claro, en este local, como somos una asociación, digamos, doble, por decirlo así, la asociación matriz, la asociación cultural, donde es Jesús Nazareno, pues durante gran parte del año, entre los meses de noviembre hasta pasado el corpus, la gran actividad del local, sobre todo, se versa en las actuaciones de la banda de cornetas y tambores, ensayos, aquí se cobran recibos también de las cofretas de Semana Santa, es un poco lo que se mueve. Y justo es acabar el corpus, que es cuando empieza la temporada de gigantes y empezamos con todo el tema de los gigantes. Porque claro, ahora ya no solo son Viriato y Elena, sino son los siete compañeros que le han venido este año, que son siete cabezudos, que la verdad, este año cuando hemos llegado a Zamora han causado un gran impacto. Yo como cabezudo, pues ensayo los bailes que hacemos cuando hacemos las salidas y pues la música que nos ponen, pues hacemos los bailes, que hay uno que es en círculo y otro que es el normal cuando vamos caminando por las calles. Hay dos gigantes y siete cabezudos y yo cargo con... Y bueno, hay músicos también, hay dulzainas y tambores y hay siete cabezudos y yo toco el tambor y también cargo a la ovejita más pequeña del rebaño. Y es muy divertido. Este local que tenemos ya se nos va quedando un poco pequeño, pero es un poco el local donde guardamos los enseres. Sobre todo para que los gigantes estén recogidos durante todo el año, los trajes, los cabezudos estén perfectamente guardados. Luego cuando llega la temporada de las salidas, pues los gigantes se preparan para transportarse, por decirlo así. Sí, tenemos un carro de transporte que es de la asociación, ahí lo transportamos y esa es la actividad que realizamos aquí en el local. Este local es un poquito más de almacenaje. Luego, justo aquí al lado y en el patio que tenemos a las espaldas, por la salida de la puerta trasera, es donde realizamos un poco más los ensayos, tanto de los músicos, como de los cargadores de los gigantes, como de los porteadores, en este caso de los cabezudos. Entonces, dentro de lo que es el local, se realiza además también una actividad social durante todo el año. Porque aquí se hacen varias campañas, a lo mejor para Navidad o para Semana Santa, donde podemos hacer con los niños también cosas y actividades. Yo me divierto bastante porque es una cosa que me gusta mucho desde siempre y me lo paso muy bien. Se viene, se queda a una hora y ensayamos una hora o por alrededor de una hora y estamos ensayando, por ejemplo, yo que ensayo los támbores, ensayamos varias canciones dentro de la hora y los cabezudos, pues practicamos los bailes y ponemos las canciones en el altavoz y practicamos los bailes. ¡Gracias! 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 De la asociación puede formar parte cualquiera. En este caso, cualquier persona que esté interesada. No hace falta ni que sea de Villaralbo. De hecho, en la banda de Correntas y Tambores tenemos bastante gente que es de Zamora. En el grupo de Gigantes ahora ya también. Es verdad que ha ido creciendo exponencialmente porque en unos inicios la banda era solamente formada por gente de Villaralbo. Luego, cuando fuimos creciendo musicalmente, se fueron incorporando gente de Zamora a la banda y con los Gigantes ha pasado un poco igual. En el momento que sacamos los Gigantes, parecía como una cosa que nosotros, de hecho, tuvimos ese miedo. Cuando llegamos a sacar los Gigantes, ¿qué es lo que va a pasar? Fueron muy bien recibidos por el municipio, gustaron muchísimo y a raíz de ahí hemos conseguido traer a gente de fuera, incluso de Zamora y de otros sitios, que están aquí con nosotros en la asociación. Este año han sido los Siete Cabezudos, que, bueno, tienen su historia, porque igual que Viriato y Elena tenían su historia, los Siete Cabezudos también tienen su historia. Son cuatro ovejas, un corderito, un carnero y un águila. El por qué son un rebaño de ovejas, por decirlo así, y un águila, que no pega nada al águila aquí, pues tiene su sentido. Primero, porque Viriato era un pastor. Entonces, como pastor, hemos querido tener un poco el rebaño de Viriato. El carnero representa además la dualidad, de ser el jefe, en este caso, del rebaño, pero también ser el ariete contra el que luchaba Viriato, ese ariete que tenemos debajo de la estatua de Viriato en Zamora, que era un símbolo de los romanos a la hora de llevar y conquistar, en este caso, pueblos o ciudades. Y luego el águila, que es ese punto, que es lo que representa al poder opresor, al imperio romano, el águila imperial. Entonces, tienen su historia. Luego, los nombres de los Cabezudos también tienen su aquel, porque los nombres, en este caso, de las ovejas y al carnero, son parte de la representación de los pueblos hispanos que había en aquellos tiempos, pues Betona por los Betones, Galaica por los Galaicos, todos tienen su nombre, y en este caso, el águila, Rómula, en honor a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Entonces, pues, es un poco la historia. En proyecto que tenemos a futuro, pues nos queda solamente una cosita, que va a ser acabar el grupo con una gigantilla, en este caso, que va a ser la hija de Viriato y Elena. Y hasta aquí puedo leer, porque, bueno, eso llevará también su historia, llevará su presentación, igual que este año hicimos una gala de presentación, y lo presentaremos a su bebé de tiempo y bien. Sí, yo, además, soy la que la quiero cargar, porque siempre me ha hecho ilusión cargar una gigantilla. Entonces, pues, estoy muy contenta de que venga una gigantilla. ¡Gracias! 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 Aquí hay muy buen ambiente. Hemos conseguido que haya muy buen ambiente en la banda, muy buen ambiente en los gigantes, porque hay varios asociados que pertenecemos a los dos grupos, evidentemente, pero hay otros asociados que solo pertenecen a un grupo o a otro, a un colectivo o a otro. Cuando hacemos actividades colaboramos todos, cuando hay que hacer alguna cosa especial, como este miércoles pasado que hemos hecho la fiesta de Halloween, pues, colabora toda la gente de la asociación para preparar, para limpiar, para todo lo que sea. Entonces, hay muy buen rollo. Somos una... Yo siempre digo un grupo de amigos, y esto está para venir a pasarlo bien y a disfrutar. Cuando uno viene aquí y no disfruta, es que algo estamos haciendo mal. Entonces, de momento, yo creo que entre la gente eso lo estamos consiguiendo. Hay muy buen ambiente. Nos llevamos muy bien. Somos poca gente, pero nos llevamos muy bien todos. Nos llevamos todos muy bien, y nos conocemos todos, y hablamos mucho, y nos divertimos mucho, y nos llevamos muy bien. Y nos llevamos muy bien. Con los gigantes ya hemos salido a varios sitios. De hecho, si Dios quiere, este año que viene realizaremos nuestra primera salida internacional, porque iremos a Braga, Portugal, a un encuentro de gigantes. Pero ya hemos hecho varias salidas. Ahí, durante... Cuando empieza lo que es el verano, hay varios sitios que normalmente son habituales. Por ejemplo, Camarzana de Tera realiza un encuentro de gigantes todos los años. Este año, por ejemplo, hemos ido a Corrales, Villa Muriel de Cerrato, que solemos ir casi todos los años. Este año también hubo un encuentro de gigantes en Zamora. Entonces, todos los encuentros de gigantes, a los que nos invitan, y a los que podemos, porque no tengamos coincidencia con otras salidas, o con otras actividades de la asociación, pues sí que participamos. De hecho, a mí me gusta mucho recordar, hemos ido dos veces a un encuentro de gigantes en Salamanca, y entrar con Viriato y Elena, a la Plaza Mayor de Salamanca, pues hay que reconocerlo, es una pasada. Entonces, ir con los gigantes, llevar tu nombre por todos los sitios, pues yo creo que es algo muy bonito. Para una persona de Villaralbo, como soy yo, que soy de aquí de toda la vida, que lo llevo dentro, pues, joder, llevar el nombre de tu pueblo por todos los sitios, yo creo que es algo que nos debe de enorgullecer. Lo poco que he hecho, porque llevo poco tiempo aquí, pero yo me lo he pasado muy bien, las veces que hemos ido de viaje. Son muy chulos porque conocemos también nuevas rutas y los pueblos, y vamos pues ahí tocando las canciones, y bailando los cabezudos y los gigantes, y nos reunimos bastantes pueblos de Zamora, y de más sitios de alrededores. Estamos abiertos aquí para que vengáis, eso por supuesto. Yo sí que digo, mira, en una asociación se pueden hacer muchas cosas. Cuando uno se apunta, por ejemplo, a la asociación de gigantes y cabezudos, pues a lo mejor con un gigante, pues no puedo cargar, bueno, pues a lo mejor cargas con un cabezudo, o puedes venir al acompañamiento, o puedes... Hay muchas actividades para poder hacer, no simplemente tiene por qué cargar, puedes tocar con la dulzaina, con el tambor, con el bombo, hay muchas actividades para poder hacer. Creo que si vienen a la asociación, si vienen a nuestra asociación, pues lo primero que se van a encontrar es un grupo de amigos, que es lo más fundamental, y que se vengan a pasar bien y a disfrutar. Porque luego tampoco nos lleva tanto tiempo. Es decir, que la gente piensa también, pues sí, que los que estamos más implicados dentro de la asociación, trabajamos mucho por la asociación durante todo el año, pero luego, bueno, exigimos un cierto compromiso, pues para las salidas y todas estas cosas, y para los ensayos que haya que hacer previamente, pero que tampoco es una cosa que te vaya a quitar un tiempo, y lo importante es disfrutar. Pues que lo penséis muy bien, porque os lo vais a pasar muy bien aquí, y hay sitio para los que vengan, y que dentro de nada, pues os vais a llevar muy bien con la gente, y pues eso. Es muy divertido, y que no van a malgastar el rato, sino que va a merecer la pena apuntarse, porque se va a divertir mucho, y va a conocer mucho los demás pueblos gigantes y cabezudos. Para mí esto es como si hubiera sido uno de mis hijos. Cuando fundamos la asociación, éramos ocho chavalines. Yo era el más mayor, tenía doce años. Empezamos con la banda, empezamos ocho tambores. Con el tiempo ves que empiezas a desarrollar una actividad a la que hay mucha gente que se apunta, y que va compartiendo, vamos creciendo, vamos subiendo. En el año del 20 aniversario, decidimos tener la idea de los gigantes. Sabíamos que podía ser una idea que a lo mejor no podía encajar aquí, que nunca había habido gigantes. Se produce el efecto contrario, y ves que la gente le gusta, que le apoya, que están deseando ver salir a los gigantes, porque al fin y al cabo los gigantes están aquí todos recogidos durante todo el año, y cuando llega el día de la fiesta, el día 15 o el día del ofertorio, que es cuando salen aquí a enviar algo, la gente viene a verlos salir. Entonces, es una sensación muy placentera. Muy placentera, ¿no? Es decir, Golín, hemos creado una cosa de donde no había nada, pues ahora a que mucha gente compartamos, en este caso, pues una afición, que compartamos muchos momentos, que compartamos muchas actividades, que yo creo que al fin y al cabo es lo que he dicho antes, es lo que vale venir, disfrutar. Cuando no disfrutas, pues algo es lo que no estás haciendo bien. Entonces, creo que por ahora, si lo estamos haciendo bien, o por lo menos la gente se lo pasa bien, es que vamos por el buen camino. Me gusta mucho. O sea, yo siempre he querido salir con los cabezudos, y pues ahora que salgo con ellos, estoy muy contenta por salir y actuar a la gente, o sea, de cara al público y eso. Es muy importante y me gusta mucho porque hay muy poca gente a la que le gusta y es muy privilegiado el placer de, en este pueblo, haber una porque hay en muy pocos pueblos gigantes y cabezudos. Entonces, a mí me gusta mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Artista multidisciplinar, aunque está centrado fundamentalmente en la fotografía y también en la escultura. Ha expuesto en muchos sitios del mundo, ha expuesto en París, ha expuesto también en Nueva York, incluso en algunos sitios de España, aunque para él parece que es más complicado. Hoy contamos con Álvaro Pérez Mulas. Álvaro, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por abrirnos ese hueco que siempre lo digo que gracias a la tecnología tenemos la posibilidad de entrar en las casas, en este caso en la tuya, en tu estudio y deseando hablar contigo. Oye, ¿qué pasa? Que es más fácil exponer fuera de España que en nuestro propio país. Pues, por paradójico que suene, a veces suele pasar eso. Yo me he encontrado exponiendo en galerías aquí en España, pero últimamente también el mercado está más fluctuante y me ha resultado más fácil exponer en algunas galerías del extranjero que no aquí, que no aquí en España. Así que, de hecho, ahora mismo pues he conseguido galerías en Austria en lugar de aquí y es un poco con la que me estoy empezando a mover ahora a nivel europeo y saltando un poquito el charco también de cara al futuro. Fíjate, la verdad es que me alegra mucho, me alegra mucho por ti, por un artista nuestro, por un artista zamorano que pueda estar mostrando su obra en todo el mundo, pero también que lástima que nos cueste tanto que cueste tanto a los artistas españoles mostrar su obra en su propio país, es porque es difícil ser profeta en su tierra, es porque interesa menos nuestra cultura, ¿qué pasa ahí? Pues es un poco todo, digamos que el tejido cultural español es muy endeble, entonces si no tenemos una red de espacios de exposición realmente profesionales que ahora mismo pues es muy cuestionable que la tengamos, pues entonces resulta complicado llegar a mostrar el trabajo aquí. También se ha visto la cultura muy afectada por las crisis últimas y es de lo primero que se resiente cuando hay falta de dinero, a lo mejor eso nos debería hacer reflexionar un poco sobre la importancia que le damos a las cosas y al final es que la cultura es la que nos da digamos el sentido de la vida. Si pasamos de ella o si la dejamos de lado pues acabamos derivando de alguna manera incontrolada y deberíamos también reflexionar sobre eso. Y luego pues sí que hay países como Francia donde la cultura es un bien de Estado como quien dice y aquí pues el Ministerio de Cultura pues es como el pequeñín al que se le dan las migajas y estas cosas que permiten o que no permiten que se desarrolle adecuadamente no hay una política cultural seria como si la hay en Francia desde los años 80 con proyectos independientemente de quien gobierne sea de izquierdas o derechas que se continúan y que se estabilizan y que sirven como para centrar procesos de todo el de todo el espectro político porque se se potencia esa sensación de cultura a nivel nacional aquí no la hay esa partición autonómica pues también nos nos pone a unos contra otros y al final es un poco pues un una guerra absurda entre unas partes y otras es es un poco variado todo el tema tienes toda la razón cuando la cultura precisamente no debería de entender ni de y de bueno el artista se puede posicionar donde donde él quiera evidentemente pero no tenía que estar reñida precisamente con distintas ideologías o sea la cultura es cultura por encima por encima de todo y si que de lo que estás contando deja ese resquemor un poco amargo si es un poco una lucha absolutamente absurda porque al final lo que importa es el conocimiento y el avanzar que es un poco la base del sentido de la cultura y al final cuando se mediatiza y se politiza pues todo se se estropea por no decir otras cosas un poco más feas oye oye que vienes de exponer en un espacio muy importante que hay en en París como ha sido esa experiencia que ha supuesto para ti pues eso es un lujo yo realmente estoy no sé agradecido y no puedo decir otra cosa más que que es es tremendo porque es una sala dedicada a la cultura contemporánea al arte contemporáneo que tiene el propio espacio de Louvre a su entrada que no es exactamente el museo pero sí que de alguna manera se conecta es una forma de conectarlo contemporáneo con todo el arte clásico que almacena uno de los grandes museos del mundo entonces es es un lujo pues él ha sido pues una posibilidad que me ha surgido gracias a a la galería Parcus que que tiene la sede en Austria y que es con quien he empezado a colaborar este año desde desde este verano y que me representa a partir de ahora y que en en la feria que se celebra enmarcada dentro de de la semana Art Basel que se extiende fuera de Basel de Basilea y que Basilea es como el centro cultural del arte en Europa ahora mismo pues se tiene como semanas satélites que se van extendiendo pues por distintos lugares del planeta y justo esa semana del 20 entre el 20 y 22 de octubre que es cuando se celebró la feria del carrusel de Louvre en París pues ahí se expone enmarcado en ese en ese ámbito de la semana de Basilea de Basel pues es una feria de arte equivalente a como podría ser aquí Arco o Estampa o estas ferias de arte contemporáneo que tenemos en España potentes pues ahí gracias a la galería Parcus pues he podido mostrar en principio dos fotografías pero luego hubo una pequeña rotación y se mostraron algunas más así que no sé ese es como poner la pica en Flandes que se dice ¿no? La verdad es que tiene que ser algo espectacular además en un arte tan complicado supongo como es la fotografía me refiero a complicada la hora de exponer ¿no? que esté considerada como al igual equiparada a otros artes a la pintura o la escultura por ejemplo Claro en la fotografía desde desde la perspectiva de nuestra sociedad española sigue habiendo ese handicap de la concepción de la obra de arte como objeto único y cuando se puede reproducir pues se tienen ciertos prejuicios en torno a esa reproducción yo recuerdo la primera vez que expuse y que fue precisamente ahí en Zamora en la galería de Ángel en espacio 36 recuerdo que hubo un posible comprador que luego no llego a comprarla ahora pues me dijo es que claro como se van a hacer copias a mí me lo enmarcas bien me pones un marco de verdad y me grapas el negativo cuando todavía se hacía con negativos y me grapas el negativo al marco entonces yo te la podría comprar es que el negativo es absurdo porque también existía un concepto que era el internegativo que podías hacer copias calcadas en negativo y digo entonces ¿cuántos negativos iguales quieres que te marque que te grape al marco? si no te fías de la palabra del artista que lo que importa es la idea ya da igual entonces cuando no se valora la idea sino que se valora el objeto ahí hay un problema de concepción y eso lo arrastra la fotografía en España cosa que no pasa en países de Centro Europa o en Estados Unidos donde sí que es más vendible y más comprable desde los dos puntos de vista entonces aquí tenemos todavía ese handicap de ideas de reproductividad por ejemplo es una cosa que no pasa con la escultura la escultura se cree la gente que es un objeto único y no lo es también es reproducible exactamente igual que la fotografía porque se hacen moldes y cuántas esculturas iguales tiene Rodin de sus grandes obras el pensador la gente sabe que hay cuarenta y tantas copias iguales y por ello deja de ser una obra de arte esa sería la otra exactamente ahí es donde está la idea es la clave luego la comercialización de la idea es otra cosa pero no lo compro porque hay más gente que lo tiene igual pero lo importante es que la idea sea interesante sea importante sea algo diferente algo único pues eso en eso intentamos educar desde desde las clases que como también hay clases de esto pues intentamos educar para que la gente empiece a valorar otra cosa desde su preformación y es complicado es luchar contra ideas preconcebidas que nos cuenta tu fotografía ya sé que a lo mejor es un poco complicado además desde un que nos lo diga el propio artista pero ¿qué miras? ¿qué te atrae? ¿qué es lo que te hace no sé que algo forme parte de lo que va a ser una próxima fotografía o una obra tuya? pues lo lógico de la fotografía es que se vea la fotografía hablar de la fotografía es un poco complicado sin verla la verdad es que trabajo con distintos ámbitos como me presentabas yo parto de una idea y esa idea busco cuál es la mejor manera de representarla si yo tengo que trabajar una idea que se adecua más a un proceso escultórico pues la traslado a la escultura si se adecua más a una pintura pues acabo pintándola se acabo haciendo fotografías porque me parece que es el medio más adecuado para contar eso que estoy contando entonces por un lado la fotografía tiene una concepción también otra idea de que la fotografía sirve para reflejar la realidad cuando por sí solo el acto fotográfico lo que hace es alterar la realidad entonces juego con esa doble lectura y mi formación de fotógrafo aunque sea haciendo bellas artes en la facultad de bellas artes tenía como profesor a Víctor Steinberg que es un fotoperiodista reconocidísimo en España en los años desde la transición hacia acá pues trabajó en el grupo 16 especialmente y luego acabó en otros medios que todavía siguen como El País etcétera entonces cuando te forma un fotoperiodista en la no manipulación de la imagen pero estás creando una imagen que por sí mismo solo el hecho de tomar y aislar una parte de la realidad ya estás manipulando se crea ahí una yo digo que es un poco una locura entre lo que quieres y lo que puedes hacer entonces partiendo de eso yo cuento con con ese proceso de captura de la imagen fotoperiodístico de no alterar la imagen pero a su vez la intención es que lo que cuenta la imagen que capto no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en la realidad entonces juego con alterar la realidad sin que dé la sensación que la altero es un poco esa digamos esa locura que me ha generado una formación que parte del fotoperiodismo de no se retoca la imagen a la artística que la imagen es una construcción completamente artificial es difícil la verdad es que es complicado definir tu propia definir imágenes pero la verdad es que suena realmente atractivo oye ¿se puede hacer buenas fotografías independientemente de la máquina con la que estés fotografiando? es decir ¿puedes hacer una fotografía buena y ser considerada una obra artística con un móvil por ejemplo? con un móvil de estos que de hace años que tenían unas cámaras que técnicamente eran maluchas claro porque la clave está en el ojo del que mira y en lo que consigues captar entonces eso es la lucha que tengo porque trabajo con los alumnos haciendo fotografías en clases es necesario que entiendan cuáles son los mecanismos que tienen a su disposición y ahora mismo como todos tenemos en el bolsillo esa cámara del móvil pues lógicamente hay que trabajar con ellos y la clave está en cómo se mira la realidad y en qué cosas de la realidad consigues captar y en el cómo las colocas en el plano de la foto y eso es lo que enseñamos por ejemplo a trabajar independientemente de que tenga más megapíxeles o menos megapíxeles la cámara con la que se captura porque lo importante es cómo haces esa captura y cómo organizas los elementos que aparecen en la foto la verdad es que es muy interesante porque sí que tenemos ese rollo no sé cómo decirlo si de la de lo que viene es la marca el modelo yo he visto a gente que va a hacer fotografías y alguien pendiente de él oye qué modelo usas y qué objetivo y cómo que bueno que es parte importante pero lo importante no es la máquina en sí sino el resultado claro además esa pregunta en las exposiciones es una pregunta muy habitual y tú con qué cámara trabajas porque para hacer esta foto ah pero si la mía es mejor entonces a mí quedan mejor las fotos digo no no es la es una lucha constante es decir la clave está en aprender a mirar las cosas de una manera que no las vea así las demás personas entonces si eres capaz de luego captarlo ya es independiente de con qué cámara trabajas o de con qué medio tecnológico o es lo mismo pues mi rotulador para dibujar es mejor que el tuyo pues no lo que importa es cómo lo manejas no el no el objeto la verdad es que tienes tienes toda la razón oye también en la escultura me imagino que también una vocación muy influenciada por tu padre ¿no? por Hipólito Pérez Caldo lógicamente lógicamente además tenías un grandísimo maestro en el que en el que fijarte hasta qué punto bueno pues te ha influido para tu concepción artística pues mucho lógicamente es decir si estás desde niño yo de crío me recuerdo siempre yendo al estudio con mi padre él se iba a trabajar a mí me ponía en una en un caballete de escultura en el que podía trabajar con barro me soltaba ahí unos pedazos de barro si yo empezaba a trabajar y de hecho pues así empecé con ocho años participando en algún concurso yo empecé a tener mis primeros premios pero él no me corregía no me decía tienes que hacerlo así o tienes que hacerlo de esta manera entonces sí que me orientaba en cosas que yo podía hacer pero luego no me decía si se hacía de una manera o de otra para que yo fuera desarrollando mi propia forma de hacerlo con lo cual me potenció mucho porque ya digo desde niño continuamente trabajando en su estudio pidiéndolo a él y luego haciendo yo mis cositas que bueno la verdad es que es un muy bonito ejemplo y muy bien como lo cuentas el tener esa fuente de inspiración tan fuerte Álvaro muchísimas gracias que te vaya muy bien que sigas exponiendo que sigas abriendo y que expongas en Miami como vas a exponer dentro de nada sigas en Nueva York pero que también tengas suerte y vengas también por Zamora por ejemplo o que te traiga lo intentaremos estamos a ver si planeamos y si hacemos algo aquí también en Zamora pues aquí te aquí te esperamos para compartir otro rato de charla con nosotros porque siempre es un placer hablar contigo un abrazo muy fuerte y que te vaya muy bien muchas gracias otro abrazo muy fuerte Rafa nosotros continuamos en dos que sí uno que no y vamos a repasar la actualidad que nos ha dejado el municipio o sea el ayuntamiento durante esta semana y continuamos hablando de arte porque el ayuntamiento de Zamora ha puesto en marcha el nuevo espacio web destinado a Baltasar Lobo una web que forma parte del plan de comunicación va a ser una plataforma de contenidos con diferentes tipos de lenguajes para llegar a todo tipo de público será un museo en formato digital en el que no solo conoceremos las actividades organizadas por la fundación sino que también la vida y obra del escultor con Baltasar Lobo radio y sus podcasts también en formato audiovisual con video lobo arte esta ha sido la actualidad que nos ha dejado el ayuntamiento de Zamora en esta semana que nos ha dejado nos gusta celebrar y cuando es por ejemplo la llegada de un nuevo libro como este de Luis Ramos la densidad de los números pues nos gusta mucho más ¿qué tal? aquí andamos otra vez con otro nuevo niño a presentarlo además es que un niño con un bonito nombre como todos los niños que tienes si yo el tema de los títulos es que no solamente es una manera de llamar a la gente desde la postura del libro pero sino que tiene un contenido y tiene unas razones por qué se titula de esa manera y eso nos ponemos y lo explicamos vamos ¿cuál? claro es lo que te iba a preguntar te iba a preguntar ¿cuál es esa densidad de los números? vamos a ver hay dos razones de por qué este libro se titula la densidad de los números la primera y menos importante aunque también es importante es de alguna manera acerca este libro a otro libro mío anterior que fue lo lento y a otro libro anterior que fue urgencia de lo minucioso porque a mí me ha preocupado siempre lo que es la lentitud la lasitud la prisa y todo este tipo de cosas y vivimos en una sociedad en la que todo es número todo es cuantificación todo es mirar el reloj a ver si he dado no sé cuántas corazonadas no sé cuántos pasos me han llamado no sé cuántas veces tengo no sé cuántas me gusta en esta red social o en la otra entonces de alguna manera es todo hay una exageración de lo numérico hay una exageración del cómputo entonces este libro en ese sentido en principio va en contra de eso y buscando la relajación buscando lo contrario y luego por otra parte la densidad de los números el título como tal es una propiedad matemática yo que estudié matemáticas es una propiedad matemática de los números racionales los fraccionarios que dice que entre dos números racionales se pueden ubicar infinitos números racionales o fraccionarios cosa por ejemplo que no pasa con los números naturales entre el uno y el dos puedes poner el uno y medio pero ya no es natural es un número racional o entre el menos uno y el menos dos puedes poner un número negativo pero es también fraccionario ¿qué quiere decir esto? de la misma manera que ocurre con esa propiedad de los números racionales que se dice así la densidad de los números los números densos pasa con la por ejemplo con la música entre dos notas musicales hay cantidad de armónicos posibles que se pueden meter entre las dos orillas del río lo importante no son las orillas es el cauce es el río pues en el lenguaje poético en el lenguaje entre dos palabras caben infinitas palabras posibles para hacer códigos diferentes entonces yo reivindico ese lenguaje poético que es capaz de tomar dos palabras y encontrar buscar otras infinitas capaces de tener enigma y misterio poético por supuesto y darle contenido a un texto en el cual yo siempre persigo que haya concepto es decir a mí no me sirve coger una palabrita y que suene muy bonita y colocarla en un poema o en un verso y ahí te queda no, no, no eso tiene que tener como bien sabes y hemos hablado otras veces enjundia poética concepto filosófico y de alguna manera una parte ética y crítica que es importante ¿no? oye ahora como que estoy más contigo es decir pensaba en cosas que íbamos a charlar pero no me imaginé que fueses a nombrar las matemáticas que fueses a nombrar todos estos números racionales y racionales etcétera con lo cual yo no sé si es la capacidad tuya que tienes para encontrar poesía incluso hasta de los números o es que los números están presentes aunque no queramos y queramos relajarnos evidente es que la poesía es número la poesía es número porque la poesía se mide es ritmo y allí donde haya ritmo hay número hay medida y eso pasa en la poesía como pasa en la música y como pasa también en la matemática en los números que todo es medible entonces la densidad de los números por una parte quiere criticar esa exageración ese peso exagerado de lo numérico en nuestra sociedad pero a la vez reivindicar esa propiedad que tienen los números estos números que hemos dicho antes como la tiene el lenguaje también que entre dos palabras caben infinitas sigamos buscando sigamos llenándonos de posibilidades para que lo poético se extienda porque es infinito es maravilloso es una mena no es una ganga es una mena donde hay pues cantidad de cosas posibles en las que uno puede buscar y a veces encontrar es lo que te iba a preguntar la poesía nos permite precisamente evadirnos de esa densidad numérica de esa densidad de medirlo todo claro es que yo creo que de alguna manera necesitamos ocio o necesitamos parar es como lo del ruido hay tanto ruido por ahí hay tanto de todo que no interesa la cantidad tenemos que irnos hacia la calidad no es lo bueno que tú hagas muchos programas de televisión sino que hagas un programa como dos que sí y uno que no que es sólido con esa música envolvente con ese decir que tú tienes y que eso sea significativo para el personal y la gente se encuentre a gusto porque diga oye hay chicha hay pues la poesía es lo mismo no hay que andar buscando cosas extraordinarias sino decantando como el buen aguardiente devuelvo en vino para que salga un producto pues lo mejor posible y es de lo que se trata para que nos mejore la vida si no hay otra oye te iba a preguntar aunque yo creo que siempre acabamos hablando de lo mismo ¿no? el que nos aporta la poesía pero vamos a centrarlo ¿qué nos aporta precisamente este libro? ¿qué nos aporta esa huida de medir las cosas de tomarnos las cosas como algo para medir y para amontonar? claro esta provocadora densidad de los números lo que busca es de alguna manera es acercarnos a lo sencillo acercarnos a la materia acercarnos a lo que nos rodea y de alguna manera no olvidarnos que los temas son siempre los mismos es decir las películas siempre hablan de los mismos temas las novelas hablan de los mismos temas la poesía y la música hablan de los mismos temas entonces que esos temas no sean farragosos que sean cercanos en el sentido de que podamos hablar de las cosas sencillas como hacen los grandes poetas los grandes poetas llegan a escribir lo que escriben gracias a ese proceso de decantación de no complicar las cosas sino intentar ir cada vez más hacia lo sencillo es como todo son paisajes por los que hay que entrar es decir si yo creo que este ejemplo lo pongo mucho se lo ponía también a mis alumnos yo no puedo ir a la selva así de cuerpo feliz y decir ahora voy a meterme para adentro tengo que llevar un machete algo para los mosquitos es decir uno tiene que ir precavido allí donde entra en un paisaje que no conoce entonces la poesía al principio cuesta y hay que ir entrando poco a poco para dejarse llevar es como todo entonces hay que ir entrando hay que ir entrando en los paisajes poéticos le hablaba el otro día con un compañero decía no sé con qué exactamente y tal decía vamos a ver esto a ver si entiendo tal y cual y no te plantees le decía esto es como la poesía no te plantees lo que entiendas disfrútalo y llegarás a entenderlo ya vendrás ya lo entenderás ah es que era esto bien pero si es que tenemos esa manía parece que hay que explicarlo todo ¿no? el misterio y la magia de las cosas y por qué me ha gustado a mí esta película no sé pero tiene algo ese algo es lo que realmente ese misterio ese aparato poético es lo que hace que no sea una cosa siendo una cosa normal sea algo que cambia y que te arrastra y te lleva y es lo que hay que buscar oye has dicho antes algo has apuntado algo así como que la importancia la importancia de la sencillez ¿no? con la madurez creativa te llega la sencillez es decir es una manera de mostrar esa madurez a la hora de de tu creación te entiendo precisamente el hecho de no ser artificiosos de ser más directo ser más sencillo pero directo y sencillo pero con enjundia es decir es como la buena comida la buena comida es sencilla es decir unas alubias de siempre o un cocido de siempre pero tiene que tener lo que tiene que tener ¿no? a la hora de comerlo no es lo que es con la poesía pasa lo mismo en mi caso con el paso del tiempo que no es por el tiempo no es porque uno se haga más mayor o menos mayor o lo que sea no es por el paso del tiempo sino por la calidad vuelvo a la calidad del tiempo empleado yo recuerdo que antes escribía unos poemas muy largos o más largos ahora cada vez escribo los poemas más cortos más cortos ¿por qué? porque me canso antes ni muchísimo menos para hacer un poema uno tarda es decir no hay un tiempo vamos a olvidarnos ahí de la medida ¿no? pero claro ese proceso de decantación de la búsqueda de lo esencial tiene que ser pues constitutivo y tienes que meterte profundo entonces esa búsqueda hace que escribas poemas cada vez más cortos pero cada vez con más enjundia y yo creo que más cercanía y eso es lo que un poco va logrando uno con el tiempo hay otra cosa empiezas como la música ¿no? empiezas teniendo una voz que copia o si no copia imita o si no imita se acerca a y acabas teniendo una voz propia ¿no? una voz personal una voz tuya no voz en el sentido de la voz sino en el sentido de lo que aporta esa calidad diferente de cosa nueva ¿no? pues igual en esto pasa un poco lo mismo la verdad es que eso sí que te lo da la experiencia o precisamente pues el trabajo el trabajo el ser tú mismo ¿no? algo tan difícil como tener tu propia personalidad porque has conseguido quitarte artificios y ser tú mismo pero eso fíjate no lo sabes tú eso te lo dicen los lectores cuando el campo de lectores se amplía y ya no es solamente que te lean en casa o los amigos o en tu ciudad bendita Zamora ¿no? sino que te lean fuera que compren tus libros gente de fuera y que publiques con editoriales que son de fuera que es lo que yo vengo haciendo desde hace años y cada vez estoy más contento porque de alguna manera la voz poética de Luis Ramos está ahí y va teniendo un sentido y de alguna manera pues una aceptación y eso pues te hace sentirte muy bien y darte alas para seguir trabajando que es en definitiva lo que uno busca seguir aprendiendo siempre que esa búsqueda esas ganas de seguir aprendiendo es lo que nos mueve por lo que estamos precisamente aquí porque no deja de ser una manifestación o sea el motivo por el que surge la cultura claro la cultura y la creación va por ahí una manera de estar en el mundo pero intentar mejorar ese mundo y mejorarte a ti mejorarte pero en todos los aspectos por eso vuelvo un poco a lo que decía antes pues sí que hay gente que escribe muy bien unas palabras maravillosas y hace unos versos tal y que cual pero sin churrip sin chicha no hay esa cosa sin alma que me ha dicho a mí lo que decía el duende de Paco de Lucía eso tiene que estar si no está eso pues es algo como todo entonces hay que buscar oye ¿cómo es el proceso? ¿cómo ha sido el proceso de creación de este libro? bueno este libro tiene el año 21 fue finalista del premio Loeve que es uno de los premios mejores de España con lo cual eso te indica un poco la calidad del libro como tal o la posible calidad del libro pues ha sido un proceso un poco pues muy 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 de entrar dentro de todas estas preocupaciones y de alguna manera salir un poquito victorioso de lo que de las pretensiones y de los objetivos que te planteabas se publica ahora en el 23 porque yo estaba haciendo otros libros que tenía en el medio que tenía otros libros que sacar otros pequeños compromisos pero que encantado de que salga ahora y tengo que decir una cosa que casi se me estaba olvidando la portada de este libro es un cuadro maravilloso de mi querido amigo José María Mezquita Bullón que últimamente todos mis libros como mis discos son por la portada es del querido José María que es pues un amigo de casa y y encantado bueno ¿nos lees alguno de tus poemas? además es que da gusto oírte a ti pues precisamente muchas gracias oye perdona contarnos y recitar alguno de esos poemas que precisamente has escrito ahora con este título tan sugerente esta la densidad de los números bueno leo el primero por ejemplo y el segundo el que quieras son cortitos alza su identidad entre el disfraz de lo distinto la materia y se deja contar hacerse cómputo que a ti te inquiera lo que invoca la luz no implica buscar lo solo tuyo arde la vida se ofrece y se desvive por darse por vibrar es su respuesta ya ves salir o entrar a veces da lo mismo y todo es número matriz medida abierta todo llama en su cifra y en su haber es la naturaleza es la materia la fuerza de la muerte y de la herida que no admiten demora y en el taller del cómputo arde sin prisa la palabra es el oficio el deseo que aún está llamando y te dejas llevar entre las cosas hay demasiadas alusiones demasiadas cercanías deshaciéndose pero a pesar de todo aún esperas la resonancia el flujo la insurgencia leal de la mirada en esta aurora reciente que ahora llega ¿otro cortito? venga otro cortito Luis alta urdimbre en su ser el aire y a su modo sencillo y en su estrategia el canto el ulular del sol del entre que tiembla al adentro hay un paso una certeza y es luz muy bonito Luis la verdad es que siempre es una gozada leerte y sobre todo escucharte así que ya lo saben la densidad de los números esta nueva publicación este nuevo libro de poemas lo presentamos el martes en la biblioteca pública a las 7.30 y tengo la suerte de que otra vez de nuevo Carmen Seisdedos la profesora que es magnífica va a hacer la presentación una presentación extraordinaria y nos acompañará con la flauta y el carinete Ana Castro que es una música fenomenal que está en la joven orquesta de Zamora que está en diferentes grupos y la verdad que es una alegría rodearse de la experiencia de Carmen Seisdedos y de la juventud y las ganas de hacer de Ana Castro que bueno para mí es estar con ellas es estar bueno y con mi editora que vendrá de Madrid pues estar de maravilla estar en casa aquí eres siempre bienvenido ya lo sabes Luis siempre es una gozada hablar de libros siempre es una gozada hablar con autores y hablar de poesía así que te vaya muy bien y que la densidad de los números te lleve tan lejos como te mereces y que lo disfrutes muchas gracias nos vemos nosotros continuamos vamos a recordar ese legado que nos han dejado las personas que estuvieron antes con nosotros y lo hacemos en Acervo Muy buenas nos encontramos una semana más en Acervo este espacio para la cultura la cultura tradicional la cultura inmaterial que ha llegado a nuestros días a través del Acervo a través de la conservación que ha hecho todos nuestros antepasados para llegar a nuestros días desde la Asociación Etnográfica Don Sancho llevamos 30 años trabajando para difundir este patrimonio etnográfico que se conserva en todas las comarcas de Zamora y como cada semana hablamos de algo en concreto algún elemento de la indumentaria o de la cultura hoy lo vamos a hacer sobre un tipo de cintas que se utilizaron muchísimo desde el siglo XIX que son las llamadas colonias de seda o cintas de seda este tipo de cintas se usaron en muchísimas ocasiones para decorar banzos de las imágenes profesionales de las mesas de los pueblos se utilizaron también para decorar velas como ofrendas se utilizaron para el traje tradicional pero también uno de los grandes usos de este tipo de colonias fue para adornar los peinados y para el pelo este tipo de cintas que vamos a observar las colonias de seda también eran manufacturas nunca se hicieron en nuestros pueblos sino que se compraban la mayor parte de estas colonias de seda de estas cintas de seda se hicieron en la real fábrica de seda de la provincia de Toledo allí igual que había real fábrica de cristal o de tapices pues había una real fábrica también de seda en donde se hacían este tipo de productos estas cintas recorrieron y podemos encontrarlas en fundamentalmente toda la indumentaria de la península ibérica ya que estas cintas se vendieron por muchísimos sitios sobre todo muy vinculadas a ceremonias religiosas pero también para adornar el traje tradicional y nos vamos a fijar en los motivos más representativos de estas cintas podemos encontrar unas cintas con formas con granadas casi siempre tienen un mismo diseño que es un color en el que hay una serie de motivos en una franja central y otras dos franjas más estrechas en los bordes también nos encontramos colonias que no tienen este diseño sino que toda la misma cinta no tiene tres franjas sino que es una sola cinta como la conocida de la hoja de roble por ejemplo aquí nos encontramos algunos de los motivos más utilizados este tipo de bueno pues de cenefas que van encordando que van guirnaldas que se van entrelazando motivos siempre vegetales pero en los extremos los podemos encontrar con motivos geométricos motivos bueno que al fin y al cabo no había una cinta en particular sino que estaba con un colorido absolutamente impresionante estas cintas están hechas las dos tramas en seda tanto la trama como la urdimbre y se va tejiendo como en un telar para ir haciendo este tipo de dibujos vemos las granadas como ya había dicho otra serie de cenefas y bueno en realidad este tipo de colonias de seda hay una variedad enorme y colorista que además servía ya les digo para elementos religiosos para elementos del adorno personal de lazos pero también servía para confeccionar algunas de las prendas tradicionales como por ejemplo este mandil de galón de aliste que va decorado con una colonia de seda este tipo de encintados de cintas se utilizaron muchísimo también en la indumentaria popular no solamente de Zamora sino en muchísimos sitios como Toledo Navalcán toda Castilla y León etcétera así que bueno hemos visto un elemento muy sencillo pero a la vez muy llamativo muy colorista del traje tradicional y de la vida tradicional en general las colonias de seda así que espero que hayan disfrutado de este colorido y de esta selección de las colonias de seda de las colonias de seda 86 artistas en la sala de exposiciones de la encarnación con el fin de recaudar fondos para la asociación zamorana de ayuda frente al cáncer a Zayca uno de ellos uno de esos artistas es el pintor Ángel Cerdera que hoy nos visita Ángel bienvenido hola muy buenas tardes un placer estar aquí con la cantidad de personalidades que vienen a tu programa pues para mí es un honor y un placer estar aquí esta tarde con vosotros oye el honor es es nuestro el honor es es mío porque vengas y te tomes un pincho con nosotros compartamos este momento en dos que sí uno que no además para hablar de una iniciativa tan interesante como esa que habéis tenido que han tenido a Zayca y que participáis artistas donando obras para con el fin de recaudar dinero para algo tan bueno para una asociación tan importante como es a Zayca con ese fin tan importante la verdad es que sí a Zayca ya lleva dos ediciones haciendo esta esta iniciativa y me parece formidable para recaudar fondos para las personas que están luchando con la enfermedad del cáncer aquí en Zamora y yo soy uno de los 86 colegas que están ahí y a ver si podemos todos vender las obras y contribuir con nuestro granito de arena a ayudar a la asociación y a los enfermos que lo necesiten la verdad es que el arte también como vehículo altruista como bueno pues es esa manera de poder hacer un servicio a la sociedad ya no solo el servicio que se hace como esa obra artística sino también con el fin de poder recaudar recaudar fondos en tu caso que ha sido lo que has donado pues yo tengo allí en este caso dos obras una que no se vendió el año pasado que tiene que ver con la escuela del ayer es un fragmento de una escuela con la mesa de un profesor de los años 50 la pizarra con una frase una cita y bueno esperemos que en esta edición se vuelva a vender y en el cuadro que he presentado este año es un formato de paisaje alargado un oleoso de un paisaje al atardecer con encinas de la tierra del pan y ese por suerte el primer día ya se vendió así que bueno estoy muy orgulloso y espero que el otro también se pueda vender y el de todos mis compañeros que la verdad es que hay allí unas obras fantásticas y bueno también yo me siento orgulloso de entre todos poder haber contribuido a esta digamos aportación con Azaica oye 86 artistas la verdad es que Zamora es una tierra de artistas además es una tierra que se une para estas para estas causas me parece que es algo muy bueno muy bueno para la ciudad es fantástico bueno Zamora es que es una potencia en todos los ámbitos culturales y artísticos si hablamos del ámbito musical tenemos dos bandas que están a tope y que funcionan de maravilla tenemos cantantes de ópera de lo más alto nivel en el panorama de la escritura exactamente lo mismo acaba de estar aquí Luis Ramos colega y amigo también que ha tenido un premio con lo cual le felicito es que en el campo de la pintura igual hay artistas de primera línea que no tienen nada que envidiar a cualquier otro creador de cualquier otra parte del mundo tenemos galerías de arte privadas que tienen también artistas de primerísima línea y luego por supuesto los museos el etnográfico que ahora ha orientado la línea de introducir exposiciones temporales de pintura y de arte a nivel general y también el museo de Zamora con lo cual es que dos museos digamos también dos teatros que casi siempre se llenan y cada vez que vienen los actores músicos también de primera línea que están acostumbrados a trabajar en lugares como Madrid, Barcelona grandes ciudades les encanta estar aquí en contacto con el público con esa intimidad por ejemplo del teatro principal que se les oye respirar a los actores es una maravilla se crea una sinergia entre los actores o los músicos y el público impresionante y ellos salen encantados de visitar Zamora la verdad es que hay veces que estas discusiones surgen entre amigos la cantidad de precisamente eso de representaciones culturales que podemos disfrutar en Zamora y que muchas veces incluso nosotros mismos no somos capaces de reconocerlo parece que tenemos ese complejo no, no pues es que fíjate hablas con otras personas de otras ciudades y nos dicen pero tenéis esto aquí digo sí, sí y además hay veces que hay dos eventos culturales que tienes que seleccionar que te gustaría estar en los dos te gustaría estar en un concierto en la Coba del Jazz o en otro concierto en la Catedral o en otro lugar o viendo las exposiciones como tienes más tiempo pero hay veces que un acto una conferencia una presentación de un libro ya te digo cosas de estas que se solapan ese mismo día y es una pena perderlas la verdad es que sí de hecho incluso va a venir Europe tú te acuerdas a ti te tocó también en los 80 en los 80 de Fine Alcándon aunque bueno oye en tu caso ¿cómo te iniciaste en la pintura? pues mira yo te voy a comentar mi historia yo a partir de los 10 años empecé a tener ya un poquito de inquietudes artísticas y un día mi padre me cogió y me dijo te voy a llevar a dos sitios con 10 años tenía yo 10 años no se me olvida y te voy a llevar al estudio de Ramón Abrantes que lo tenía en la calle de las doncellas me acuerdo perfectamente cómo estaba todo y lo que estaba haciendo que estaba haciendo la escultura del claustro de la diputación que tiene ahí una escultura preciosa en torno al claustro un bronce una maternidad y estas que hacía él preciosa la estaba modelando y luego me llevo al teatro Ramos Carrión arriba donde estaba ensayando la banda de música de Zamora del maestro Nacor Blanco y estaban tocando no se me olvida Semana Santa en Sevilla me acuerdo de todo exactamente y me dijo elige y bueno la verdad es que las dos disciplinas me apasionan porque además siempre suelo pintar con música también y al final me decanté por las artes plásticas estuve mucho tiempo visitando el taller de Ramón Abrantes que digamos que es mi maestro en el plano artístico porque cuando ibas donde Ramón te corregían los dibujos que te mandaba hacer y demás pero es que este hombre cada frase cada cosa que te contaba te transmitía un mensaje ya no solo para el arte sino para la vida era un sabio después he tenido otros maestros como por ejemplo Alfonso Bartolomé que pasé por la escuela que tenían las tres cruces la caja de ahorros provincial de Zamora era una iniciativa muy interesante por allí pasaron muchas personas con inquietudes artísticas sobre todo que les gustaba el dibujo y la pintura y siempre recuerdo esa bonomía de Alfonso Bartolomé y siempre ese ánimo positivo y te transmitía una magia una sinergia unas ganas de trabajar una alegría y demás encantadora y terminé también preparándose preparándome para las bellas artes para el ingreso en bellas artes porque antes se hacía un examen de ingreso aparte de la EBCO la EVAO y demás tenías que tener un examen de ingreso de pintura o escultura y de dibujo al carboncillo y me preparé con el bueno de Ricardo Flecha Ricardo Flecha que ha preparado bastante gente bastante de los artistas zamoranos y gente que ha hecho bellas artes han sido preparados por el bueno de Ricardo Flecha que aprovecho para mandarle un beso muy grande a la familia pues la verdad es que yo tuve el honor de haber sido su primer alumno que preparó para el examen de ingreso y luego cogimos tanta amistad que él tenía una academia donde daba arte modelado carboncillo pintura en la calle Pablo Morillo al lado de Javi Musical tuvo muchos años una academia y yo daba me pagué la carrera dando clases de dibujo técnico en su academia yo le daba un porcentaje y demás porque me prestaba local y convivimos juntos muchos años allí y lo recuerdo muy gratamente que bueno o sea que tuviste muy buena relación y lo he sentido muchísimo porque ha sido una noticia muy lamentable la verdad y buenos maestros que has tenido has bebido de las fuentes de personas importantes con una actividad contrastada ya también en Zamora se puede enseñar a ser mejor artista eso se puede se puede aprender se pueden aprender ciertas técnicas pero luego como igual que antes decía Luis Ramos todo es un trabajo y Picasso trabaja trabaja y trabaja si no trabajas si no hay constancia no llegas a ninguna parte entonces la constancia es la madre de todos los triunfos tú puedes saber las técnicas conoces la perspectiva conoces cómo se mezclan los colores cómo se dibuja etcétera pero luego tienes que trabajar todos los días y así es como consigues algo y como decía antes Luis Ramos el fruto del trabajo llegas antes me acuerdo de joven pues querías pintar algo y te cabreabas porque no lo conseguías no tenías ni la cabeza preparada ni la técnica ni el oficio para llegar a ello y ahora pues con muy poco tiempo resuelves enseguida y tienes una mayor claridad a la hora de hacer cualquier representación plástica es lo que hablábamos de la madurez creativa el oficio que cuando llega y eres consciente de ella tiene que ser una gozada sí la verdad es que ahora mismo cuando llegas a esta plenitud esta madurez profesional es una gozada es un éxtasis tú cuando te pones a pintar es que parece que estás evitando te pones a pintar unas cuantas horas y es que te va desde toda realidad me da la sensación yo es que la envidio porque yo pinto muy mal y me hubiese gustado saber pintar saber dibujar pero me da la sensación de que precisamente es una de las artes que más te permite expresarte de una manera más directa de una manera más siendo más tú mostrar más tu personalidad y una de las artes que más te permite abstraerte disfrutar precisamente de esa obra el arte es un alimento del espíritu y además como es un trabajo individual pues es como una reflexión personal es como si fueras un monje que te metes en tu estudio en tu burbuja en tu torre de marfil como decía Juan Ramón Jiménez y allí te dedicas a crear y ya te digo te vales parece que estás levitando es una pasada oye en tu caso ¿cómo es el proceso creativo? o sea ¿cómo pintas? me refiero precisamente al hecho de pintar ¿cómo lo haces? mira yo a lo largo de la trayectoria desde los 18 años o así que llevo pintando que empecé Bellas Artes luego he seguido he trabajado por series tengo unas 20 series que son digamos temáticas pues estaciones y metrópolis crisis de la industrialización reflejos temas costumbristas rincones zamoranos para el recuerdo te estoy citando algunas modernismo etcétera me meto en una serie de cuadros que en ese momento me provocan una inquietud y que necesito pintar sobre ellos y voy desarrollando esa serie puedo pintar 30, 40, 50 cuadros y ya llega un momento en que me canso y paso a otra cosa me pide el cuerpo la mente pasar a otra cosa y me dedico a investigar y en cada una de esas series pues en unas por ejemplo en la serie de Galicia trabajas un realismo impresionistas con una pincelada estilo a la de Van Gogh pincelada muy suelta con mucho cuerpo de pincelada pero en otra de la crisis de la industrialización trabajas el hiperrealismo con técnicas al temple trabajas mucho el dibujo la perspectiva lineal la atmósfera del fondo con las metrópolis en función de cada serie pues vas investigando diferentes tipos de técnicas soportes en unas trabajas más con el dibujo en otras más la mancha es algo fascinante ¿en qué serie estás ahora? ahora mismo estoy llevo en paralelo dos series una la titulo luces del mar que es los faros por donde yo cuando viajo saco material entre fotos apuntes y luego lo elaboro en casa en el estudio una es la de luces del mar que me parece que los faros son algo maravilloso aparte de salvar vidas y evitar un montón de naufragios son como un referente los ojos del mar luces del mar salvan vidas la verdad es que sí que es un referente visual fascinante y plásticamente los atardeceres los amaneceres yo he tenido el privilegio de dormir debajo de un faro es que ves amanecer ves atardecer ves cuando se pone la luz nada más que cae el sol en el horizonte ya empieza a actuar la lámpara es una pasada igual por la mañana seis y media siete de la mañana ya la lámpara deja de actuar es curiosísimo y luego los efectos lumínicos con el mar es una preciosidad y también estoy desarrollando en paralelo la temática de la escuela del ayer que también como también me dedico a la enseñanza de las artes plásticas pues me llama la atención y lo que he hecho ha sido estoy haciendo cuadros desde el inicio digamos de la educación principios del siglo XX he estado pintando escenas de escuelas con los pupitres material etcétera de la república del franquismo y estoy en ello y también lo estoy combinando con juguetes de la infancia y juguetes del ayer que son muy bonitos evocan muchos recuerdos esas son las dos series que estoy llevando a cabo y luego tengo algún encargo de vez en cuando y tengo que ponerme manos a la obra que es lo que menos me gusta porque es casi como una obligación y me deriva de hacer lo que a mí realmente me gusta pero bueno hay veces que necesitas hacerlos y bueno pues es así y entonces se repetirá algo que es constante en tu obra como ese uso esa obsesión por la luz sí la verdad es que sí yo a mí a lo mejor no me reconozco pero cuando llega alguien a una sala de exposiciones dice ese es uno de Cerdera o ese es de Pedrero o ese es de Bartolomé es que cada uno tenemos nuestro lenguaje plástico nuestro propio filtro sensible a través del cual vemos la realidad del mundo exterior pero pasada por nuestro cerebro y por nuestras experiencias y nuestras vivencias que es lo bonito que tiene el arte que cada uno de los 86 compañeros que están allí en Nazaica por ejemplo pues cada uno expresa sus sentimientos sus emociones y sus vivencias su impronta y es una maravilla oye Ángel también fuiste el encargado de uno de los carteles que cuando echamos ahora la vista atrás es casi al primero que te vas al cartel de Semana Santa del año 2020 aquella Semana Santa que no se pudo que no pudo salir a la calle es el cartel anunciador de una Semana Santa que en cierto modo no fue con lo cual es un referente también a la hora un referente cronológico ya no solo artista artístico ¿cómo lo ves ahora con el tiempo? pues mira es que hay muchos sentimientos encontrados ¿sabes? porque en fin han pasado muchas cosas y bueno pues es es difícil de explicar primero bueno la temática de la Semana Santa es otra serie más que he trabajado carteles de Semana Santa tribus esquinarios cartel ilustraciones y bueno pues para un artista zamorano es un orgullo representar a la Semana Santa de tu tierra la Semana Santa de Zamora con el cartel de Semana Santa coincidió el año 2020 yo siempre digo que los carteles de Semana Santa lo tienen que hacer gente que tiene más años que yo porque no se sabe en un o cuando se va a ir pero por lo menos que las personas que tienen más edad que dejen su legado y dejen el patrimonio del cartel de Semana Santa de Zamora en el nuevo museo que lo veremos en un futuro seguramente seguro que va a ser así Ángel muchísimas gracias gracias a vosotros y ha sido un placer ya sabes donde estamos y que vaya muy bien esa exposición que vaya muy bien esas series que vaya que parece que a veces nos olvidamos de que no solo hay series en determinadas plataformas sino que hay series artísticas que son muy interesantes mucho más interesantes de ver que cualquiera de esas de las que estamos hablando y una de ellas es la de Ángel Cerdera nos vemos y hasta la próxima siempre es un placer charlar contigo muchísimas gracias un fuerte un fuerte abrazo a nosotros continuamos en dos que sí uno que no para posteriormente seguir hablando de ver de mirar en este caso documentales de cómo era Zamora cómo éramos hace unos años vamos a ver vamos a ver Hasta el 12 de noviembre podremos disfrutar en el Museo Etnográfico de Etnovideográfica, un festival de documentales de gran interés y calidad. Y entre ellos, entre los documentales que se van a proyectar, tendremos un estreno mundial, un estreno mundial de Eptener, que precisamente utiliza este momento para dar a conocer ese trabajo y hacer esa presentación a nivel mundial. Estamos con José Luis López-Cray, bienvenido. Hola, buenas tardes. La verdad es que es una gozada poder disfrutar de la obra de todo el legado que nos ha dejado tu padre. Sí, este documental se está haciendo la restauración de toda la obra de mi padre, gracias a Iberdrola. Y entonces, este documental se ha encontrado en el archivo de la Filmoteca Española y es el documental de la construcción de Rico Bayo, pero muda. Es una versión muda que se rodó de esa manera. Se estrenó en un cine de Madrid y el propietario del cine, el productor de entonces, le pareció que, ya que había aparecido el sistema sonoro, que ese tipo de documental no tuviera sonido. Con lo cual, aprovecharon esa misma película y le pusieron una pista sonora. Y a partir de esa pista sonora, para poner la pista sonora, como el documental era mudo, se cargaron, entre comillas, el 20% de la superficie de la imagen. Con lo cual, en este hay imágenes que no se vieron entonces porque la pista sonora lo estaba cubriendo. Entonces, es inédito. Vamos, yo particularmente todavía no lo conozco. Con eso te digo todo. Así que estaré en el estreno y si quiere todo el mundo que pueda asistir, pues es una buena ocasión para ver esa versión. O sea que tus ojos van a ser como los ojos de cualquiera de los que nos acerquemos hacia, bueno, pues para poder disfrutarlo. ¿Qué va a suponer para ti? Supongo que es algo... Bueno, una emoción. Una emoción, ¿no? Total, total. Será algo emocionante. Y habrá, desde luego, yo he visto tres fotogramas y en ese fotograma, pues aparece una persona que por la pista sonora, pues no aparece. Ajá, o sea que es una manera de descubrir. Sí, sí, otras imágenes. Otro mundillo. Otro mundo. Es interesantísima la figura de tu padre, la figura de Eptener. Un adelantado a su tiempo. Totalmente, totalmente, porque incluso, vamos, él siempre fue aficionado, muy aficionado a la fotografía, porque ya de hecho su abuela le regala una cámara fotográfica cuando tenía seis años. Y con ello, pues hace las fotos de la comunión de su hermano, monta un laboratorio en el domicilio cuando vivían en Cádiz y decía, él contaba en sus memorias que tenía como luz un farol rojo con una vela dentro. O sea, entonces, bueno, pues dentro de sus memorias empieza a contar eso y su primer contacto con el cine, pues un cine de verano en Cádiz que le llama la atención, que sale de una luz, de una cabina sale una luz y se proyecta y tal, y entonces se sube a la cabina y ahí le echan de malas maneras y tal. Pero comentaba también de que costaba una perra gorda verlo desde el sitio normal, con los letreros normales, y una perra chica verlo por detrás. Y contrataron a un chaval que trabajaba de cajista en una emprenta para que leyera los letreros al revés y la forma, dice, es el principio del cine sonoro. Qué bueno, qué bueno. Además, es que, bueno, también en sus inicios creó uno de los primeros cortometrajes feministas, ¿no? Sí, sí. Es el Club de las Solteras. El Club de las Solteras lo empieza a rodar en Ronda, año 26, 27, mudo también, con una cámara de un amigo de la pandilla de allí, entonces lo empieza a rodar allí y lo termina de rodar precisamente cuando ya está en Zamora, que las últimas escenas la rueda, además con un coche de los tipos de jornés y con el policía por fuera y tal, unas imágenes que está catalogado como película feminista en la Filmoteca Española y porque él iba depositando todo lo que rodaba, tanto negativo como copia y tal, en la Filmoteca Española, de tal manera que allí lo podían mantener y tenían para poderlas conservar, etc., con toda su calidad en lo posible, aunque a pesar de eso, sobre todo las de color se iban de alguna forma deteriorando y es lo que se está, entre todo, restaurando precisamente, fotograma a fotograma. Es algo, es un trabajo que está haciendo Guillermo, mi hermano Guillermo, que es un poco el encargado de ese archivo, de ese archivo precisamente y tal. Y bueno, vemos ahí, por ejemplo, que estábamos viendo los créditos de inicio, precisamente tu hermano Guillermo sale ahí como ayudante de cámara, con lo cual también los hijos participabais y conocíais perfectamente. Totalmente, vamos, yo algunas veces que hemos hablado en alguna charrita de estas y tal, de una pregunta que hago habitualmente, digo, de los aquí presentes, ¿cuántos habéis estado al pie de una turbina, por ejemplo? Y normalmente nadie, y parece mentira que estando aquí en Zamora, creo que de tal manera si Verdrola va a ser visitable la central de, he oído así un poquito, la central de Enrico Bayo, entonces, por supuesto, visitas guiadas y concertadas previamente. Antes, hasta que se ha jubilado Fermín, teníamos la posibilidad de visitar el laboratorio de hidráulica, que era una maravilla, y tal, me imagino que también lo sacarán adelante otra vez. Y de alguna manera, todos los hermanos hemos ido siendo ayudantes de cámara, cuando no podía uno, podía el otro, y apareciamos lógicamente en los títulos de la película, que nos servía incluso para un posible currículum más adelante, sin lugar a dudas. Y mucha de la obra de tu padre en ese terreno del documental, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y centrado casi también en las construcciones, en las obras, en la... En las obras, trabajó en... Las grandes obras mundiales, ¿no? Las grandes obras mundiales, que decía, es que le han puesto un título muy pomposo, pero es que, en efecto, era una gran obra mundial. La presa de Rico Bayo, en ese momento, era la mayor de Europa, ¿eh? Y entonces, sin lugar a dudas, es una gran obra, porque además estaba rodada a manivela, ¿eh? Es decir que... Y la calidad de imagen es impresionante, ¿no? Sobre todo, yo he visto... Los fotogramas que he visto de la... De esta que se va a estrenar el domingo, la calidad es espectacular. Oye, ¿qué os comentaba vuestro padre? O sea, os hacía partícipes, ya hemos visto que le ayudaba a él, si ibas de ayudante de cámara y tal, pero os hacía partícipes, por ejemplo, en las ideas, pues tengo pensado hacer esto, tengo... Sí, normal, el guión lo hacía él exclusivamente, ¿eh? Es decir, pero ya en el momento del rodaje, pues, decía, yo creo que desde aquel alto de allí, nosotros tenemos que coger el trípode, la batería, y él llevaba la cámara y... Y, bueno, sobre todo a la cámara y tal, ¿no? Y vamos a subir allí, que desde allí tenemos una toma muy bonita, muy buena y tal. Llegaba arriba, sí la tomaba, pero una vez que estaba arriba, decía, yo creo que mejor desde aquel alto de allí, y otra vez con el trípode para allá y tal. Pero bueno, sí, ahí vamos a cargar la película, por ejemplo, y así otras, y Guillermo incluso, pues ya rodamos alguna cosa. De tal forma, por ejemplo, en cierta ocasión, en el año 76, fue el único año o la única vez que se ha abierto el desagüe de superficie de Almendra. Y estaban en ese momento echando agua, el de superficie, el de media altura y el del fondo. Y entonces, yo recuerdo que decía en aquel momento el director de la presa y tal, que estaba llegando más agua que la que estaba saliendo, a pesar de que estaban los tres saliendo, echando agua. Y entonces, pues, mi padre no estaba allí, entonces, Guillermo con una cámara y yo con otra, pues, cada uno desde un lado, tomando esas imágenes y tal. Pero, fundamentalmente, si Guillermo es el que se ha volcado más, ha seguido más con el tema. Oye, hemos visto imágenes, incluso aéreas, de alguna de las presas. ¿Cómo se tomaban esas imágenes? ¿Cómo se grababan? Helicóptero. Ajá. Helicóptero, pero además que le ponían un mono de color naranja y decía, y este mono, la primera vez que lo hizo, este mono, que pinto yo con este mono, y dice, no es por si acaso nos caemos para saber desde arriba dónde estamos. Así que, bueno. O sea, que... Y decía, sí que arrímese bien para no se arrime demasiado, no siento que... Y, afortunadamente, es, bueno, pues, un material que nos queda ahí para saber, para entender cómo éramos también hace unos años, ¿no? Porque prácticamente todo se ha hecho por tierras zamoranas, ¿no? Sí, sí, totalmente. No, mucho sí, porque él fue corresponsal de Nodo durante toda la historia de Nodo. Y luego fue de la primera parte de televisión, los seis primeros años, hasta el año 62, hasta que vino Fraga a inaugurar el primer teleclub de España, que fue en Puebla de Sanabria. Y entonces, pues, lo llamaron, que tenía que ir a hacer esa noticia, y que iba a Fraga y tal. Y dijo, yo no puedo, no podía ir porque estaba recibiendo un premio en Alemania, de cine. Y entonces, pues, avisaron a otro y tal, y dijo, mira, yo esto lo tengo que dejar, porque es que entre lo de Nodo, lo de Iberduero, y la óptica, que la óptica y la fotografía que teníamos abierta, dice, no puedo atender a todo a la vez. Así que, dejo lo de televisión, que eso me quita mucho tiempo, y realmente, pues, no puedo atender realmente todo lo que quisiera. Oye, y la Academia Cinematográfica ha tenido en cuenta este labor, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, a partir de la década de los 60 es cuando empieza a haber premios de cine industrial. Y entonces, por supuesto, todos los años se presenta ello, y, pues, se va llevando los primeros premios. No solamente premios nacionales, sino premios internacionales. Al ser el primer premio nacional, lo presentaban después a los premios internacionales. Y tiene varios primeros premios. Y entonces, y a la Feria de Nueva York, y a diversas ferias, a los aviones, en vuelos internacionales, pues, también ahí se ha proyectado alguna de ellas. La de la construcción de la presa de la Dávila, por ejemplo, y todo esto y tal. Y intercambios que hace Nodo con... Porque algunas de las noticias que rueda para Iberduero, por ejemplo, las de las inundaciones del año 62, que se lleva parte de un puente de la construcción de Aldea Dávila, bueno, pues, esa misma noticia la utiliza Nodo como noticia de primera mano. Él utiliza siempre el Nodo para hacer los montajes y todo esto, pues, lógicamente fin de semana, por la noche, de madrugada, de tal manera que, bueno, pues, lo va sacando adelante, pues, sobre la marcha, como quien dice. La verdad es que es una historia espectacular la de tu padre. Lo que decíamos en un principio, casi hemos empezado así, un adelantado a su tiempo. Totalmente. Este año habrá un Goya de honor, ¿no? El que tiene, es algo, es importante la labor que ha hecho tu padre. No, no, lo del Goya de honor, hay un Goya de honor que le van a dar a Juan Mariné. Sí. Juan Mariné es el que hace la primera restauración de la obra. Es una de las películas de Tener. Y hace otra restauración también de una de Iberdrola, de un salto, de otro salto. Y hace la de, concretamente, un documental turístico, que es por Tierras de Zamora, en blanco y negro, espectacular, que tiene imágenes, empieza con imágenes de historia de Zamora, románico, Semana Santa, muchas imágenes de la construcción de Ricoballo, imágenes de la Pueblica, que es uno de los pueblos que está debajo del embalse, imágenes de la construcción del puente de Manzanal, y alguna imagen de la reciente, de la instalación de San Pedro de la Nave en el Campillo. Y la calidad es espectacular. Como todas. Sí, la verdad es que sí. En lugar a dudas, como todas. Pero bueno, en cierto modo, es un Goya que también le toca a tu padre. No, no le toca a mi padre, le toca a la persona que ha hecho esa restauración. Tanto es así que vino al Club de la Opinión, en el Correo de Zamora, la última Club de la Opinión del siglo pasado, y hubo que repetir la proyección, pasado el mes de diciembre, en enero ya, de este siglo, hubo que hacer la repetición de la proyección, porque hubo mucha gente fuera y tal, y entonces era en Caja Salamanca, en Caja Duero, ahí en la calle Pelayo. Sí. Y entonces vino a presentar ese reestreno del documental de Por tiras de Zamora, Juan Marinés, que es el que hizo la restauración y al que le van a dar el Goya de Honor. Que también te iba a decir que, bueno, es tener que está consolidado, no es la palabra consolidado, sino que está reconocido todo su trabajo. La verdad es que es una gozada poder verlo, y que la gente puede optar también a ver todos esos documentales, porque tenéis un canal de YouTube en el que puedes... Bueno, pues, recogida la obra y puedes disfrutarla. Sí, se va subiendo a ese canal, según se van haciendo las restauraciones, y vamos, que se puede ir precisamente... Es importante inscribirse en él, porque ahora mismo los que están escritos, pues están recibiendo ya que ese día se va a estrenar esa película y las películas que se van a poner. Una de las que se va a poner es Grandes Presas, que es ser la más premiada de todas. O sea, tiene un premio nacional, el primer premio nacional, el segundo internacional en París, y luego, trece años después, es decir, se presenta a un festival de la energía, y Iberduero en aquel momento, pues, presenta esa película y se lleva el primer premio, La turbina de oro. Es una película, además, que la hace a caballo entre su jubilación y Iberduero, y entonces, bueno, pues tiene más libertad de acción. De entrada, cuando se la encargan, le dicen que no es para, como todas las que hacía habitualmente en Iberduero, Iberduero o La Hora, todas las que hacía de cara, pues, a la Junta de Accionistas. Entonces, pues, eran las obras que se iban realizando a lo largo del año, por eso todos los años tenía que hacer su película. Y en esta le dicen, no va a ser para el tema de acción, sino va a ser para un festival o para un congreso de grandes presas en la que todos están muy enterados de lo que tienen entre manos. Y entonces, dice, pues vamos a hacer un documental única y exclusivamente de imagen y sonido, pero sonido musical. Entonces, equipar a las presas con grandes catedrales. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Tenemos que cortar rápido, ya sabes que en televisión es así. Nos vemos el próximo jueves, los que sí.